Cuando comenzamos con Marcela, este proyecto de divulgación de nuestra historia, nunca imaginamos que íbamos a tener tanta repercusión. Es más, algunos amigos se sumaron ayudándonos incluso materialmente. Para ellos pensamos un producto especial, un contenido diferente. Y tuve que buscar alguna historia que no apareciese en los libros y que fuese común al conocimiento de la gente. Y encontré una muy interesante que la había leído siendo muy chiquito y ahora pude investigar y encontrar más datos. Es la historia de la Revolución de Mayo, los espías y el proyecto del submarino. En 1810, inmediatamente después de la instalación del gobierno revolucionario en Buenos Aires, el 25 de mayo, que fue instigado por los intereses ingleses, el problema más grave que enfrentaba éste era la fidelidad de la banda oriental a la unidad americana con España. El espionaje era moneda corriente entre las dos orillas y no se descartaba un ataque de los realistas desde Montevideo. El 13 de agosto de 1810, se habían roto oficialmente las relaciones entre la Junta de Buenos Aires y el gobierno de Montevideo, con acusaciones cruzadas de deslealtad e independencia. Ambos gobiernos declararon el bloqueo del puerto adversario, pero sólo los realistas contaban con una flota capaz de garantizarlo. El primer bloqueo de Buenos Aires fue declarado efectivo a partir del día 3 de septiembre de 1810 y los buques realistas se presentaron el día 10, no obstante haber sido levantado a raíz de las presiones británicas transmitidas por el capitán Robert Ramsey de la fragata HMS Mistletoe. La flotilla de Montevideo mantenía el dominio del mar y constituía una amenaza para la Revolución y las poblaciones del litoral del Paraná y del Uruguay. A mediados de enero de 1811, Francisco Javier de Elío regresó a Montevideo con el nombramiento de Virrey y declaró a esa ciudad capital del Virreinato del Río de la Plata el 19 de enero de 1811. Por esos días, arriba a Buenos Aires, procedente de Ámsterdam y embarcado en el navío mercante inglés Patty, el ciudadano norteamericano Samuel Williams Tabor, con intención de radicarse en el estuario del Plata y dedicarse al comercio. Tabor tenía 30 años, había nacido en la ciudad de Nueva York y pertenecía a una familia acomodada de origen judío y era sobrino de la familia Robinson, comerciantes posiblemente con intereses en Buenos Aires. Primero arribó a Montevideo en diciembre de 1810, con dos cartas de recomendación con fechas del 4 y 6 de agosto de 1810, firmadas por Teodoro Plunier y Richard Wosram Meade, comerciantes de Cádiz y dirigidas a los comerciantes de Montevideo, Zacarías Pereira y José Ventura de Lema. Estos comerciantes de Cádiz eran agentes de gobiernos extranjeros, en particular Richard Meade. Este tipo es muy conocido, era el agente de los estadounidenses en Cádiz. Su padre fue general del ejército de los Estados Unidos durante la guerra de su independencia y premiado con patentes comerciales en el Caribe. Allí conoció a los españoles en lo que hoy es República Dominicana. Al tomar conocimiento de la Revolución Porteña, optó por pasar a Buenos Aires a efectos de aportar su esfuerzo en la causa emancipadora. Se presentó inmediatamente en el Fuerte de Buenos Aires, donde expuso a los miembros de la Junta Revolucionaria los planos de un artefacto submarino que serviría para atacar a la flota realista. Su invento era una especie de tortuga de madera con un taladro en la punta con el que Taber pensaba perforar el casco de los buques enemigos en la rada de Montevideo a efectos de colocar a hielos explosivos. La Junta designó una comisión especial para que estudiara los planos, integrada por Cornelio Saavedra y Miguel de Ascuénaga, quienes, mediante un informe secreto, aprobaron la factibilidad de la idea y la posibilidad de volar los polvorines flotantes de la Armada Española. Como el gran talón de Aquiles era la enorme disparidad de fuerzas en las aguas y las velas enemigas asomaban en el horizonte, los comisionados aprobaron el plan y Taber inició la ejecución de la tortuga marina. Con la ayuda de criados, se abocó a la construcción de las partes de la nave que, en el tramo final, serían ensambladas. Esto, a su vez, permitía mantener el secreto. Nadie que no estuviera al tanto podría determinar qué aparato estaba creando el estadounidense. Aquí aparece otra incógnita. ¿Quién lo financiaba? Él mismo, ya que no aceptó el dinero que le ofreció el gobierno. Posiblemente Taber respondía a intereses secretos y, de esta manera, esos poderes ocultos mantenían influencia sobre el cauce de la Revolución. Avanzaban los trabajos de carpintería, pero se perdió el objetivo debido a que los barcos realistas dejaron de merodear la costa bonaerense y se retiraron a la banda oriental luego de derrotar a la flota que dirigía a Sopardo. En menos de 15 días, comenzó la construcción del conocido solamente como Proyecto Taber, dado el secreto de que se le rodeó. A poco de iniciarse los trabajos, el norteamericano fue enviado a la banda oriental en calidad de espía a efectos de estudiar in situ el ataque. Taber regresó a Montevideo y se abocó a su misión realizando estudios de sondajes, corrientes y estudiando el puerto enemigo, la disposición de los barcos y pensar en la estrategia una vez que llegara a esas aguas con el sumergible de su invención. Tomó contacto con los espías que actúan en la banda oriental quienes le presentaron a Ángel Monasterio, futuro ingeniero militar de las filas patriotas. Taber y Monasterio se asociaron en la tarea de espionaje en el puerto. Cuando contaban con toda la información necesaria, organizaron la huida. En total eran seis los hombres que se fugaban de Montevideo para pasar a Buenos Aires en la noche del 8 de marzo de 1811. Los acompañaban los capitanes Rafael Saldariaga y Juan Wardel, más los subtenientes Anacleto Martínez y José Lorenzo y un ingeniero. Pero todos fueron detenidos cuando ya estaban arriba del bote que iba a sacarlos de allí. Taber, Monasterio y los demás fueron conducidos, encadenados a la prisión. Todos acusaron al estadounidense de sobornar a los otros para pasarlos de bando. Cargado de cadenas, fue llevado a prisión donde permaneció hasta el 25 de mayo de 1811 en que luego de muchas protestas y mediante la intervención del cónsul norteamericano y con la única condición de que se embarcara en el primer navío que se dirigiera a los Estados Unidos y nunca más se inmiscuyera en los asuntos del Río de la Plata, fue liberado. Durante mi incomunicación con una barra de grillos en un calabozo inmundo que medía 7 pies por 8, aproximadamente 2 metros por 2 y medio, no vi la luz del cielo sino las pocas veces que se me llamó a prestar declaración. Contó luego el estadounidense. La liberación fue previo pago de una fianza de 2.000 pesos que hizo efectiva el vecino Francisco Díaz, futuro oficial del ejército de San Martín. A Taber lo obligaron a tomar un buque que fuera hacia Estados Unidos. A Wardle, que también era extranjero, lo expulsaron también del Río de la Plata. Los otros compañeros de aventura serían remitidos a España. Pena que luego no se cumplió porque hubo una amnistía. En agosto abordó la nave que lo depositaría en su país natal. Pero Taber descendió del buque en Río de Janeiro e inició el regreso llegando a esta ciudad el 10 de septiembre de 1811. Poco después que la flota realista hiciera una nueva incursión sobre las costas porteñas, hecho que reactivó el interés por su plan submarino. Inmediatamente se reunió con los miembros de la Junta para exponerle su plan que consistía en atacar con su invento una fragata y un bergantín españoles utilizados como depósitos de pólvora amarrados en el puerto de Montevideo. La Junta aprueba el plan y nombra a Taber capitán de artillería que él solo acepta ad honorem. Taber se encontró con una ciudad convulsionada en medio de una tormenta política. Dos semanas atrás Saavedra había marchado al norte luego de la desalentadora noticia del desastre de Huaki. De todas maneras, aún ante la ausencia de uno de sus padrinos persiguió su sueño y escribió a la Junta las afligentes privaciones y positivos que me ha inferido tan dolorosa prisión, la pérdida de mis intereses e inminente peligro de mi vida no han sido capaces ni lo serán en lo sucesivo de disminuir en un ápice la decidida adhesión con la que desde mi arribo a esta capital me suscribí gustosísimo en el número de sus más valientes defensores. Más adelante detallaba el plan ofrezco de nuevo trasladarme a la banda oriental y echar a pique con la enunciada máquina la tortuga marina la fragata de guerra y el bergantín que sirven de depósitos para la pólvora igualmente ofrezco presentar un plan de ataque que al paso que asegure la posesión de la plaza consulte la menor efusión de sangre empeñando mi palabra de que ser el primero que me presentaré entre los bravos que deben ejecutar es decir un plan para volar los barcos y otro plan para tomar la ciudad Taber era un decidido defensor de la revolución ¿contaba con la ayuda de su nuevo amigo Ángel Monasterio? No el capitán seguía preso en Montevideo y recién lograría llegar a Buenos Aires a fines de noviembre el 11 de octubre de 1811 Taber ya tenía todas las partes del aparato de color negro la acomodó en un gran cajón de madera de pino que llevaba la letra inicial T solicitó permiso para trasladarse en barco a la encenada de Barragán un lugar con mayor calado para sumergirse lo que le permitiría realizar ensayos con todo el equipamiento a fines de completarlo armarlo y experimentarlo en aguas del río esto era necesario porque el bajo calado de las aguas del puerto de Buenos Aires hacía imposible la navegación del artefacto además hubiera llamado la atención de todos y no faltaría el espía que informaría a los realistas el secretario del primer triunvirato Bernardino Rivadavia envió a un emisario a entrevistarse con Taver se supone que este Pedro Pablo Torres el hombre de Rivadavia solo haría una inspección de rutina y el plan seguiría su marcha pero no fue así lo que ha ocurrido con aquel submarino es todavía un misterio jamás llegó a encenar porque antes que la pesada carreta tirada por bueyes iniciara su travesía el 22 de septiembre de 1811 había caído la junta grande y asumía el poder ejecutivo el primer triunvirato con Juan José Paso Manuel de Zarratea y Feliciano Chiclana la situación política cambiaba con celeridad la situación en esos momentos era grave y el nuevo gobierno de Buenos Aires en un repliegue de la revolución se preparaba para abandonar el norte del país y firmar un armisticio con Montevideo a los miembros del primer triunvirato les pareció arriesgada la idea del norte americano y la descartaron a pesar de que Juan José Paso había integrado la junta que aprobó el proyecto de Tabor jamás se supo a dónde fue a parar el cajón con las partes del aparato levantado el bloqueo en forma definitiva de los puertos como consecuencia de la firma del tratado de la concordia se paralizan sus investigaciones este tratado también le entregaba a Montevideo buena parte de lo que hoy es la provincia de Entre Ríos Tabor siguió durante 1812 con sus espionajes ahora en Chile el 8 de noviembre de 1813 murió en la estancia de su amigo Richard Hill situada a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires víctima de la tisis adquirida en su prisión de Montevideo legó todos sus bienes según hizo anotar en su testamento a la junta revolucionaria los planos del submarino de madera desaparecieron y la tortuga de Tabor jamás pudo participar en la guerra de la independencia en nuestra historia siempre se ha homenajeado a aquellos hombres y mujeres que han destruido la unidad de España en América aquellos que finalmente terminaron sirviendo a los intereses británicos este hombre que también actuó para destruir el imperio español en América curiosamente no ha recibido ningún tipo de reconocimiento otro misterio dentro de nuestra historia